Y la red de colegios profesionales de periodistas ha señalado que nuestra profesión, la de los comunicadores, es de alto riesgo. Así apelan a la responsabilidad de los medios y la sensatez de los profesionales y han realizado una serie de recomendaciones. Entre ellas, cambiar los típicos canutazos por ruedas de prensa en streaming para evitar la cercanía con otras personas, evitar convocatorias en espacios que no sean muy grandes y que no haya al menos un metro de separación entre sí, utilizar los equipos propios y evitar compartirlos y también quitar las esponjillas en los micrófonos y limpiar con regularidad.